Buenas noches a todos y bienvenidos a los planes de escape, hoy los estamos saludando desde Corferias porque en el marco de la edición número 16 del Salón Internacional del Automóvil también estamos disfrutando de estas puestas en escena muy culturales por cierto hoy estamos viendo a las BOM Colombia, nos acompaña en este momento Juan Maya él es justamente el manager de esta talentosa agrupación Juan gracias por estar con nosotros, bienvenido a los planes de escape y hablemos de las BOM, ¿quienes son las BOM? Hola, pues yo soy Juan, las chicas BOM Colombia son un cuarteto de cuerdas electrónico que nace en el año 2012 para romper con todos los esquemas de la música clásica tradicional y poner este nuevo concepto musical de música electrónica con música moderna y clásica ¿Qué tipo de temas interpretan justamente ustedes? Generalmente pues las chicas BOM interpretan covers de rock tipo Queen, Michael Jackson Coldplay, Maroon 5, David Guetta y todo esto con un concepto musical clásico y donde funcionan digamos estos beats electrónicos ¿Y tienen el aval además del nombre? Claro, las BOM de los Moshens de Inglaterra nos han dado este aval acá para Colombia y todo Latinoamérica y este es el grupo real de las chicas BOM Colombia Así suenan las BOM a esta hora aquí en Corferias Bueno Juan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y lo dejo porque usted minutos también va a interpretar una de las canciones Gracias por ver el video